Música Por aquí pasó, Foi más, mire dónde vas Ay, Foi más, por aquí pasó, Foi más Por aquí Wal-Ymas, mire dónde vas Ay Todimán, por aquí pasó, Foi más Mire dónde vas Ay Doy más, ay Soy más Que lo tienes tú, Soy más Y lo tengo yo Ay chili más Que lo tienes tú, Soy más Y lo tengo yo Ayλι más Que lo tiene en ti Ayeralzer Que lo tienes de ti Ay, Tólimán, que lo tiene en mí Ay, Tólimán, por aquí pasó Tólimán, mira dónde va Ay, Tólimán, que lo tiene en mí Tólimán, el que lo tiene Ay, Tólimán, que lo tiene en mí Tólimán, el que lo tiene Ay, Tólimán, que lo tiene en mí Tólimán, el que lo tiene Ay, Tólimán, que lo tiene en mí Tólimán, el que lo tiene Ay, Tólimán, por aquí pasó Tólimán, mira dónde va Ay, Tólimán, por aquí pasó Por aquí pasó, Florimar, mira dónde va Por aquí pasó, Florimar, mira dónde va Florimar, que lo tiene Lourdes, Florimar, por aquí pasó, Florimar, mira dónde va Florimar, te lo tienes tú, Florimar, y lo vengo yo Florimar, te lo tienes tú, Florimar, y lo vengo yo Y a que no me apagan, a que no me apagan, a que no me apagan, a que no me apagan mi machismo A que no me apagan, a que no me apagan, a que no me apagan mi machismo ¡Gracias! 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 Gracias.